Cada actor tiene su propio camino hacia la cima del olimpo cinematográfico. Alguien va a la fama y la apreciación larga y dura, alguien está acompañado por una feliz coincidencia de circunstancias. Sucede que para superar los obstáculos ayuda a una determinada persona. Hay un ángel de la guarda tal y Leonardo DiCaprio, a quien el famoso actor estadounidense llevó gratitud por la vida. Leo tuvo una infancia difícil. Sus padres George e Irmelin se pararon cuando el hijo no tenía ni un año de edad, pero criar al niño decidió dos. Para ello, alquilaron en los suburbios de Los Ángeles casas de campo adyacentes con un jardín común. Pronto a George se trasladó amiga Peggy con su hijo Adam. Los vecinos lograron establecer una relación normal y los chicos se hicieron amigos. George no ganaba mucho, y ambas familias llevaban una vida difícil, el dinero apenas alcanzaba para comer. El vecindario tampoco era feliz, al lugar donde vivían lo llamaban el barrio de la escoria. El principal contingente de habitantes eran drogadictos y prostitutas, la suciedad, la insalubridad y el libertinaje reinaban en los alrededores. Su madre intentaba proteger a Leo de las duras realidades de la vida, pero no siempre con éxito. Sin embargo, Irmelin no se rindió y matriculó a su hijo en una de las mejores escuelas de California. La escuela estaba lejos, y la mujer tenía que emplear tres horas diarias para ir y volver. Leo estudiaba en un colegio prestigioso, pero en su barrio todo seguía igual, venta de drogas, escándalos, peleas. Un día Adam hizo una audición para un anuncio de cereales. Siguieron otros anuncios y el hermanastro ganó mucho dinero. A Leo le sorprendió este hecho, y estaba decidido a convertirse en actor para salir de la pobreza. Era popular en el colegio por sus imitaciones de famosos, pero le rechazaban en los castings. Adam le consiguió un papel en un anuncio de juguetes y chicles. El adolescente se convirtió en una celebridad local, pero no le llegaron más ofertas y se desilusionó con la actuación. Ante sus ojos seguía estando el mismo barrio de la basura, del que había que salir cuanto antes, esta fue la motivación para seguir buscando trabajo. Por fin llegó el éxito. Leo protagonizó 20 anuncios y dos películas de formación. El joven actor empezó a ofrecer papeles ocasionales en series de televisión. Él, que no tiene una educación especial, se las apañó perfectamente. Y finalmente, pudo mudarse con su madre a un barrio más próspero, y rechazar la pensión alimenticia de pobreza de su padre. Pero la pobreza aún no forma parte del pasado, así que el primer gran papel en la película La Vida de este chico le vino muy bien. Además, fue un paso de gigante. Leo recibió el premio Nueva Generación. Se compró un Jeep. El siguiente salto cualitativo fue el papel de Arnie en la película What's Eating Gilbert Great. Trajo DiCaprio amplio reconocimiento del público. Numerosos premios. Ahora se había convertido en un actor codiciado. Los directores le ofrecían un montón de papeles prometedores, pero Leonardo trataba las propuestas de forma tan selectiva que dejaron de llegarle. El joven se quedó sin trabajo, se había graduado y no sabía qué hacer a continuación. Existía el peligro de que su repentinamente fulgurante estrella pudiera apagarse con la misma rapidez. En este momento difícil DiCaprio recibió una oferta de Sharon Stone para protagonizar el western rápido y muerto. Leo decidió que se trataba de la habitual película taquillera, y se negó. La famosa actriz se le acercó tres veces con la petición de trabajar juntos, y Leo respondió el día antes de la decisión final. Stone era coproductora del proyecto y tenía derecho a elegir socios. Los directivos no estaban de acuerdo con la candidatura de Leonardo, intentando ahorrar dinero con un actor menos famoso. Pero Sharon ofreció la mitad de sus honorarios a DiCaprio, solo se actuaba en la película. «Es tan guapo que estoy dispuesta a ponérmelo a la espalda, y hacerlo rodar hasta el plató si es necesario», explicó la actriz su decisión. Stone tenía 36 años, y Leo, de 19, parecía muy maduro. Para entonces, la actriz ya había protagonizado instinto básico y ganado fama mundial. Leonardo, en presencia de una rubia espectacular, se sentía incómodo, tímido, confuso en el diálogo. Sharon divertía su desconcierto. Ella le seguía el juego y coqueteaba con él cada vez que estaban uno al lado del otro. Después del rodaje, DiCaprio confesó. «Todos mis pensamientos giraban en torno a ella. Fue muy raro porque era lo bastante mayor como para ser mi madre. Me pareció muy simpática. Dejó claro que ella y yo podríamos ser buenos amigos. Era genial». Hubo rumores de un romance de Leonardo con Sharon Stone, pero en realidad la relación amorosa entre los actores no llegó a producirse. El juego de Leo impresionó a Stone. Ella hablaba de él como el más talentoso de todos los jóvenes actores con los que se había reunido. La película tuvo una acogida ambigua. Los críticos la regañaron, pero al público le encantó. DiCaprio se convirtió en una auténtica estrella, y cree que la famosa actriz le abrió el camino a Hollywood y le sacó de la pobreza. El oscarizado actor no deja de expresar su gratitud a la encantadora Sharon Stone. «Le he dado las gracias muchas veces. No sé si le he enviado un verdadero regalo de agradecimiento, pero no puedo agradecérselo lo suficiente». ¡Gracias! ¡Gracias!